hola qué tal cómo están bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo unas ideas de compra para la tienda de target estas ofertas empezaron el primero de agosto y terminan el 7 de agosto estas ofertas es para este cupón que tenemos en nuestra aplicación de target este nos pide gastar 20 dólares en belleza cuidado personal y cuidado de la salud y nos estarán regresando una tarjeta de regalo de 5 dólares para este cupón tenemos que darle clip nos vamos a meter a nuestra aplicación de target vamos a ir abajo donde está wallet y ahí te va a aparecer este cupón le tienes que dar clip antes de hacer tu compra porque si no no te van a regresar tu tarjeta de 5 dólares este cupón se puede usar varias veces pero tienen que estar realizando sus compras separadas o sea que no pueden gastar 40 dólares y crean que les va a regresar 10 dólares en una tarjeta de regalo no pasará eso simplemente les regresarán 5 así es de que si quieren hacer estas dos opciones que les voy a dejar aquí las tienen que comprar por separado y también les voy a dejar otra tercera opción pero más adelante en el vídeo les digo cómo aquí para la primera idea vamos a estar agarrando un rubor de maybelline que están por el precio de 4 dólares con 99 centavos también vamos a estar agarrando un rímel de maybelline que está por el precio de 4 dólares con 79 centavos vamos a estar agarrando ya sea si quieren ustedes la pasta o el cepillo de dientes están por 2.99 también vamos a estar agarrando un rastrillo skin to me por el precio de 7.99 aquí por todos estos productos me da un total de 20 dólares con 76 centavos aquí vamos a estar descontando un cupón de 2 dólares para el rubor un cupón de 2 dólares para el rímel un cupón de 1 dólar 50 ya sea que agarren la pasta o el cepillo de dientes y un cupón de 4 dólares para el rastrillo skin to me todos estos cupones los van a encontrar en la aplicación de target como dice el título compra con solo digitales ok después de todos estos cupones que acabo de mencionar toca a pagar 11 dólares con 26 centavos te regresan tu tarjeta de 5 dólares haciendo todos estos productos por 6 dólares con 26 centavos es un excelente precio mi chicas aquí para la siguiente idea sería comprar este cepillo colgate que está por el precio de 9 dólares con 99 centavos un paquete de rastrillos skin to me desechables por el precio de 5 dólares con 99 centavos y un desodorante axe que están por el precio de 4 dólares con 89 centavos aquí por estos tres productos me da un total de 20 dólares con 87 centavos aquí para este cepillo tenemos un cupón de 3 dólares en la compra de uno para los rastrillos skin to me tenemos un cupón de 3 dólares en la compra de uno y también para el axe tenemos un cupón de un dólar aquí después de estos cupones toca pagar 13 dólares con 87 centavos te regresan tu tarjeta de 5 dólares haciéndolos por parte de target 8 dólares con 83 centavos pero y bota tiene aquí un reembolso de 3 dólares para este cepillo de dientes y también un dólar 25 para el desodorante axe haciendo todos estos productos por 4 dólares con 62 centavos aquí para esta tercera opción la dejé al último porque voy a estar combinando productos de las dos ofertas y aquí ustedes tienen que decidir cuál hacer ya que el cupón digital solo aplica una sola vez ejemplo si ustedes hacen el número 1 los cupones van a desaparecer una vez que ustedes hagan su compra si hacen el número 2 igualmente ok así es de que esta tercera opción les queda un poquito más económica que la primera opción pero recuerden que tienen que decidir cuál van a hacer vamos a estar agarrando el paquete de cepillo de niños que está por el precio de 2 dólares con 99 centavos el cepillo colgate que está por el precio de 9 dólares con 99 centavos también vamos a estar agarrando el axe que está por el precio de 4 dólares con 89 centavos y vamos a estar agarrando el rubor de maybelline que está por el precio de 4 dólares con 99 centavos aquí por estos cuatro productos me da un total de 22 dólares con 86 centavos aquí tenemos el cupón de 1 dólar 50 para el paquete de cepillos el cupón de 3 dólares para el cepillo colgate el cupón de 1 dólar para el desodorante axe y el cupón de 2 dólares para el rubor de maybelline después de esos cupones toca pagar 15 dólares con 36 centavos te regresan tu tarjeta de 5 dólares haciéndolo por 10 76 pero aquí y bota te está regresando 3 dólares por el cepillo de dientes colgate y 1 dólar 25 por el desodorante haciendo esta compra por 6 dólares con 11 centavos por los cuatro productos aquí para esta siguiente idea de compra es para esta esta oferta nos pide gastar 50 dólares en productos para el hogar y nos regresarán una tarjeta de regalo de 15 dólares este cupón también le tienen que dar clip para que les regresen su tarjeta de 15 dólares aquí vamos a estar agarrando un febris que está por el precio de 5 dólares con 99 centavos vamos a estar agarrando un detergente o de 60 unidades y también vamos a estar agarrando un multiusos de la marca 9 elemento que está por el precio de 4 dólares con 99 centavos también vamos a agarrar un jabón para trastes de la marca 9 elementos que está por el precio de 3 dólares con 99 centavos y un sufrir riflo que está por el precio de 4 dólares con 69 centavos unos el week que están por el precio de 3 dólares con 99 centavos y un detergente líquido de la marca 9 elemento está por el precio de 11 dólares con 99 centavos y un febris estos de 2 que están por el precio de 4 dólares con 99 centavos aquí por todos estos productos me dan total de 50 dólares con 92 centavos aquí para el febris está poco tenemos un cupón de 2 dólares para el detergente o tenemos un cupón de 2 dólares para el producto de 9 elemento del multiuso tenemos un 15 por ciento de descuento en el cargo ese nos quitará 75 centavos más aparte tenemos un cupón de 2 dólares para el jabón de trastes tenemos también un 15 por ciento de descuento ese nos quitará 59 centavos y también tenemos un cupón de 2 dólares para ellos para el sufrir también tenemos un cupón de 2 dólares para los airweek tenemos un cupón de 2 dólares con 75 centavos para el detergente tenemos un cupón de 3 dólares y para los febris tenemos un cupón de 1 dólar después de todos estos cupones toca pagar 32 dólares con 83 centavos te regresan tu tarjeta de 15 dólares haciendo estos productos por 17 dólares con 83 centavos a mí se me hace un excelente precio mis chicas ya que estamos llevando muy buenos productos para el hogar y recuerden que si ustedes tienen tarjetas de regalo ustedes las pueden rolar y pues ahí ustedes obtendrán su tarjeta de 15 dólares recuerden que si este vídeo fue de su agrado mis corazones los invito a que me regalen ese dedito arriba y si ustedes quieren compartir este vídeo adelante recuerden que tienen hasta el día sábado para realizar estas ofertas muchísimas gracias por verme acompañado nos vemos en un próximo vídeo bye bye y